Yo te miré, pero nunca fue lo mismo Yo te apagué, y ahora volverá lo mismo Una y otra vez, he pensado que te gusta Por cómo me ves, si crees que eso te resulta Una y otra vez, he fallado con mil putas Nunca te fallé, porque tú ahora no me buscas Ven a girar este planeta Iremos a lo sencillo arriba de las fonetas Circulan puras netas Por eso tú y yo vine a comprender lo que le cuentas Estás seguro que lo inventas Que no eres ni la mitad de lo que hablas y que aparentas Un consejo te abrió la puerta Para fracasar en algo que nunca te dio respuesta Exópticamente llegamos al roce Estaba tose y tose, tú cambiás la pose No ha faltado, tú puedes interponer Grabo el color de tus interiores Tu querés ser legal de un poco social Sigo en mi lugar, te voy a escuchar Yo diciendo no, me he hecho no aumentar Voy a incrementar, de no lo intentar Te doy el ritmo en taxi, la misma se exhibe a ti En la misma nota cambia, la llevo y franquilla Una y otra vez he pensado que te gusta Por como me ves y crees que eso te resulta Una y otra vez he fallado con mis putas Nunca te fallé porque ahora no me gusta Gracias por ver el video